¿Quién va a empezar acá? ¿Quién inicia en este escalón? Olvidate que levanten las manos. Ay, esa otra vez no, por favor. Y bueno, a veces alguien se hace cargo, esto es como en la casa, está mal, pero alguien se hace cargo. Pobre chica, que alguien me acompañe. ¿Cómo, Karina? Tampoco no... No, no es justo. ¿Qué no es justo? La pobre siempre comienza. Bueno, pero no sé si es un tema de justicia, es cada uno como lo vive. Mal no le va, ¿eh? Mal no le va levantando la mano. Mirá hasta dónde llegó. Levanta ahora... ¡Macarena levanta la mano! ¡Macarena! Vamos, 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 vamos. Definiciones de la RAE, Macarena.